¿Cuántos recuerdos verdad? ¿Cuántas memorias? De eso se trata Undertale, de crear nuevas memorias. ¿Qué significa Undertale? Para mí, o al menos, ¿cuál es la importancia que yo le doy? ¿Por qué creo que es uno de los mejores videojuegos de toda la historia? Undertale cuenta una historia con claras influencias de Hora de Aventura y el anime. No es necesario andar buscándole mucho la vuelta para darse cuenta de eso. Y sin lugar a dudas, Toby Fox tiene mucha experiencia en la vida porque para desarrollar y elaborar estos personajes tan carismáticos y tan creíbles, a pesar de ser monstruos, realmente tienes que ser muy observador y conocer a mucha gente. También, este juego coloca enfrente de ti dos caminos. No hay uno verdadero y otro falso, sino que tú decides cómo vas a jugarlo. Lo que me propongo ahora es a explicar por qué jugar al modo pacifista y por qué no jugaré al modo genocida. Bueno, ¿de qué trata el modo pacifista? Pues, para ponerlo en pocas palabras, de ganarte a tus amigos. Sí, a pesar de que la mayoría de ellos quieran matarte, pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? No todo en la vida va a ser un mar de rosas. Tus amigos van a cometer errores y tu capacidad para perdonarlos definirá el destino de esa amistad. Tal vez quieras averiguar la mayor cantidad de información posible sobre el juego y sacarle todo el provecho posible, pero sigo opinando lo mismo. No jugaré la ruta genocida. ¿Pero por qué? Hay cosas que solamente en esa ruta las verás. Por ejemplo, escucharás la canción Megalovania, aunque también la puedes buscar en YouTube, por supuesto. Lucharás contra el jefe más difícil del juego, Sans. Pero creo que prefiero que todos los personajes terminen contentos. ¿Y qué peor que empezar jugando el modo pacifista y terminar jugando el genocida? ¿Y así abandonar ese mundo para siempre? Nah, no quiero eso. Es más, ni siquiera he visto los videos, aunque estoy enterado por ahí de que Flowey sabe que existe YouTube y que puedes estar viendo un video y no jugándolo tú mismo. Entonces te llama cobarde, lo que es cierto en cierto modo, a no ser que no puedas jugarlo. Pero, vamos, ¿en serio? ¿Quieres matar a todos esos personajes? ¿Para qué? ¿Solo para probar que puedes? Sí, incluso a mí me enojó un poco el hecho de que Sans dijera que me hubiera matado en ese mismo momento si no fuera porque Toriel se lo pidió. Pero... Vamos, ¿este juego se trata sobre el perdón? ¿O no? Ahora sí, entonces estamos frente al futuro del canal. No vamos, por supuesto, a encontrar juegos como Undertale. Sí, hay alguno parecido, pero... ¿Y qué tal si este juego nos nubla un poco la visión del futuro? En realidad no tiene por qué ser así. Hay juegos hermosos con, claro, jugabilidades más sencillas, pero que también tienen mucha riqueza. Por ejemplo, tenemos los considerados dos mejores juegos de la historia, aunque ahora se disputan bastante el primer puesto con Undertale. Como Final Fantasy VII y la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo. A pesar de ser juegos viejitos. Pero bueno, ¿qué tal si le damos esta oportunidad? También pienso así de otros juegos, como los que ustedes me han recomendado. Por ejemplo, juegos muy parecidos a Undertale en algún sentido. Tenemos a Earthbound y OneShot. Abajo en la descripción del video les dejaré un link hacia el Stroopole para votar los juegos que pienso jugar en el canal. Eso será, por supuesto, mientras no aparezca otro Undertale. Pero claro, juegos como Undertale solamente aparecen una vez cada 100 años. Es cierto que Earthbound hizo mucho hace un buen tiempo con respecto a los videojuegos. Innovó bastante y de hecho es la inspiración principal para haber realizado Undertale para Toby Fox. Pero sin lugar a dudas, tengo un objetivo claro para el canal que es terminar de jugar los juegos que he empezado. Y bueno, simplemente dejarlo así. Tal vez cerrar el canal algún día y dejarlo por ahí. Espero que hayan disfrutado del video, chamacos. Y que dejen sus comentarios y sus votos en el Stroopole. Nos vemos en el siguiente video y ¡chausito! Por cierto, ¿se está escuchando mejor el video? Luego de haber escuchado de nuevo los gameplays de Undertale, creo que se merecen un mejor sonido, ¿no? Además, tengan en cuenta que pronto va a salir la traducción al español. Lo que lo va a hacer mucho más fácil de jugar y por lo tanto de disfrutar por parte de ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!